El actor Diego Luna cumple 31 años. Inició su carrera en el cine a los 8 años con el cortometraje El último fin de Bater. El año siguiente participó en su primera telenovela El abuelo y yo al lado de Gael García Bernal. Alternó el cine y la televisión durante el resto de la década y en 2001 saltó al estrellato en la película Y tu mamá también, la cual se convirtió en un éxito internacional. Esta cinta catapultó su carrera y desde entonces ha filmado en México, en Estados Unidos y en España con actores como Salma Hayek, Kevin Kosnet, Tom Hanks y Penélope Cruz. Diego Luna y Gael García Bernal son propietarios de Producciones Canana. La compañía recientemente se unió con Golden Phoenix Productions, propiedad del Discovery Channel, para producir conjuntamente varios documentales en televisión. ¡Gracias! Gracias.